Hola, soy Maispira y estos son algunos consejos para trabajar con Ecolines. Primero tenemos el gramaje del papel. Siempre que estemos trabajando tintas como los Ecolines o acuarelas, necesitaremos por lo menos un gramaje de 180 para que el papel soporte el líquido sin doblarse. En este caso yo estoy usando un papel acuarela de 300. Luego tenemos dos pinceles. Será mejor utilizar pinceles redondos, ya que de estos se acumulan mejor este tipo de tintas líquidas. También debemos entender las transparencias que se generan al diluir los Ecolines en agua, ya que estos nos permitirán crear varios tipos de colores desde un mismo pigmento, incluso llegar a combinarlas posteriormente. Por último, será de mucha ayuda empezar a aplicar los colores claros y después ir con los más saturados y oscuros. Para eso hice una tablita con los colores de los Ecolines para ayudarme y guiarme en el proceso. Aquí tenemos una pequeña demostración de los cuatro consejos que ya vimos. Estamos utilizando un papel acuarela de 300, un pincel de tipo redondo. También iniciamos con los colores más claros, en este caso el amarillo. Y vamos utilizando posteriormente colores más fuertes, como es el caso del naranja y el verde oliva. Y así es como en menos de un minuto y medio ya sabemos cuatro consejos para trabajar con Ecolines.